En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Sábado 20 de julio del 2019, tenemos el día de la estrella galáctica, Guasac Lamat. El quín o día número 8 en este nuevo giro del Solquín, la estrella Lamat brilla en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Hoy es un buen día para realmente mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. Si estás en alguna situación desarmónica, ahora es el momento de mantener nuestra paz y nuestra armonía. Es fácil mantener la paz y la armonía cuando todo está en paz y armonía. Personalmente, bueno, hago los videos un día anterior, pero hablando de paz y armonía, saqué a los perros. Y bueno, de repente ahí estaban jugando y luego se pusieron a pelear, Oto con Pakal. Y bueno, se me ocurrió separarlos y pues me tocó una mordida aquí. Me dieron tres colmillazos. El Oto, Pakal no. Y pues fue algo no muy inteligente de mi manera, pero pues Pakal está mucho más grande que Oto. Y Oto no se dejaba y bueno, sí salió herido. Yo les recomiendo que no intercedan. Pensé que los podía, lo había hecho antes, los había separado. Pero bueno, mantener la paz y la armonía, ¿verdad? No hacer el gran drama y cosas así. Son en estas situaciones desarmónicas donde realmente demostramos. La estrella también se relaciona con el arte, con la belleza. Para los mayas el tiempo es arte. Cuando estamos en un estado creativo, realmente expresamos nuestra verdadera esencia. Y hay muchas maneras de practicar arte. El arte es infinidad. Pero a menudo sentimos que alguien, que un artista es alguien que gana mucho dinero, es muy famoso y no. Todos somos artistas, artesanos, artesanos de la vida. La mayor obra de arte que podemos crear como artesanos de la vida, es nuestra propia transformación. Es conocer nuestra dualidad para poder integrarla. No hay mayor obra de arte, trabajar, reconstruirnos, pero hay que soltar todas esas creencias. ¿Qué es lo que más nos frena? La estrella es esa elegancia. Las personas con este sello, la tendencia son artísticas, armónicas, creativas. Si fluyen con la vida, todo se les da. El tonal número 8, tono 8, numerología maya, la barra y los tres puntos. Wasak. Es la vibración de armonizar con integridad en esta trecena maya para alcanzar el propósito del dragón, nutrir, confiar, dar nacimiento al ser. Y lo hacemos con la energía de la estrella, manteniendo nuestra paz, nuestra armonía, brillando como estrellas. El tonal 8, nos invita a vivir con integridad. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer, se pueden confiar en nosotros. Es muy interesante porque bueno, aquí de los vecinos, ¿verdad? Te das cuenta por los detalles más simples cuando puedes confiar en alguien. Hay una chica nueva que bueno, ya se va, tiene como tres meses. Y bueno, ha estado en una serie de dificultades, cuestiones de un carro, tuvo un accidente y luego tuvo otro accidente. La tomaron con aliento alcohólico, le quitaron el carro y bueno, me ha pedido dinero. Le presté el dinero, le presté el dinero y me dijo que en una semana me pagaba y luego tomaron como dos meses. Cuando presto dinero yo usualmente lo veo como un regalo. No, porque si no luego, luego entra y ¿cuándo te va a pagar? Entonces lo veo como un regalo y ya si me pagan, pues ya es. Pero no les digo, pero les digo que sí, usualmente la mayoría de la gente no paga tiempo. Ahí te das cuenta mucho de la integridad. Y bueno, ahora trae un carro, anda manejando un Uber. Y bueno, también para ayudarla y ayudarme como está aquí, como vivo en la montaña y ahorita con los perros y todo esto. No me gusta dejarlos mucho tiempo solos hasta que esté todo como que ya más tranquilo. Entonces le dije ayer que pues le pagaba si me podía llevar a un cajero y traerme. Ya lo había hecho anteriormente y me dijo que sí. Y pues bueno, ya cuando conoce a las personas, sabía que no es de mucho confiar y pues dicho y hecho. No regresó, quién sabe dónde se quedó en la noche y pues ya no pude ir al cajero. No es ningún problema porque puedo hablar un taxi y todo. Es conveniente y aparte pues son, no es mucho dinero, son 100 pesos, 5 dólares. Pero bueno, puedo usar esos 5 dólares yo de muchas maneras. Usualmente tomo camión o camino varios kilómetros. Pero ahorita para hacerlo rápido, entonces no se puede confiar. Y es en los pequeños detalles. No es lo que la gente dice, es lo que la gente hace. O simplemente haberme llamado así como cuando necesita algo que me manda mensajes. Oye, no voy a poder ir mañana, discúlpame, algo así. No, nada. Y bueno, así es. Pero si no se puede confiar en nosotros, entonces qué, que nuestra palabra valga. Y fíjate en la mayoría de las personas en pequeños detalles. Mucha gente le gusta. Me estaba diciendo que deberíamos de formar un grupo para ayudar a perros callejeros. Pero ¿sabes qué? O sea, no. O sea, no va a ser nada. O sea. Pero hay gente que nos gusta hablar porque si hablamos suena bonito. Pero luego quedamos peor cuando no lo cumplimos. Nos guía el humano, E, glifo maya número 12. El humano es el libre albedrío. Por eso estamos aquí en una experiencia humana. Para responsabilizarnos de las decisiones que tomamos. Buen día para evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Como humanos influenciamos a los demás. No es por lo que decimos. Es por lo que hacemos. Vives lo que crees y crees lo que vives realmente. Mi vida es mi mensaje. Tengo muchos errores, pero realmente vivo como mis creencias. Y procuro ser lo más auténtico. Por eso comparto información de mis sombras, mis cuestiones. Pero ya me responsabilizo más de las decisiones. El kin análogo es el mono. Y cuando aparece el mono, glifo maya número 11, es probable lo improbable. Si llega a suceder alguna situación caótica, desarmonizante en este día de la estrella. Mantenernos en el centro, reírnos, jugar, no tomarnos la vida tan en serio. Esto va a pasar. Todo aparece para desaparecer. La risa es sanadora. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? Ve una película, algo que te haga reír. Procura la risa. No nada más es para los niños. Poder oculto del caminante, glifo maya número 13. El caminante explora los espacios. Libera. Es una energía muy espiritual de liberación. Las personas con este sello, su camino es liberarse para poder liberar a los demás. Es a través de esa exploración. De vigilar la mente. Es muy importante vigilar nuestra mente. Que la mente es la loca de la casa. O sea, nos cuesta. Y si no la manejamos, nos va a manejar. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. ¿Quién antípoda? El reto del día es el reto de El Espejo. ETSNAF, glifo maya número 18. El espejo refleja lo que es. No miente. Estamos ahora en un salón de espejos. Ahora más que nunca, llegado el momento de reconocer ese espejo ahumado, esa sombra. Y es a través de la interacción en relaciones. Si no reconocemos las sombras, se nos van a reflejar en el momento menos adecuado. Es como si eres una persona que guarda mucho el enojo. Eventualmente, como una soda de lata que la estás agitando, va a aguantar. Pero en el momento menos adecuado, en una reunión con amigos, con familiares, todos tranquilos, disfrutando. Y alguien va a hacer algo tan pequeño que vas a explotar y vas a quedar en frente de todas las personas. Vas a mostrar realmente quién eres. Si a las personas las conocemos más por las señales, porque a menudo, especialmente al principio, tratamos de comportarnos de la manera que sentimos es la adecuada. Pero date cuenta si se enoja con las personas por cosas insignificantes, trata malos animalitos y todo. Te va a decir mucho de la persona. Prestar atención a nuestro espejo ahumado, castillo rojo este del girar, nacimiento, iniciar algún proyecto, algo que tenemos en mente. Y bueno, ya estamos en el año de la luna cósmica, cinco días más, finaliza. Todavía estamos en el final de esa purificación emocional. Ponte a ver desde hace un año, desde julio del año pasado y todas esas emociones, todo lo que has vivido. Todo eso ha pasado para ayudarte a purificarte emocionalmente. Para poder recibir las nuevas energías. Estamos limpiando este contenedor. Y bueno, la onda encantada del dragón. Image Clifo Maya número uno. 13 días desde el 13 de julio hasta el 25 finalizamos. Y bueno, el dragón nos nutre. Nada nos va a faltar en nuestro camino. Agradecer. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Dar nacimiento. Ahorita muchas personas, ahorita con el nuevo año maya, el tiempo es arte, el día fuera del tiempo, se están reuniendo, ¿verdad? Y estamos dando nacimiento a cada uno en nuestros espacios juntos, separados, pero unidos en vibración. Estamos dando nacimiento a una nueva tierra. Gracias a esta información, a estos movimientos, miles de personas se están juntando, se están sincronizando para dar nuevo nacimiento a la nueva tierra para futuras generaciones. Ha llegado el momento de hacer ese cambio. Estamos pavimentando el camino para nuevas generaciones. Que no sea tan áspero, con este conocimiento, si nos enseñaran esto desde niños, valores, ¿verdad? Que es la dualidad, relaciones. Todas esas cosas serían diferentes. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia en tu dualidad. Conocer más acerca de tu luz, de tu sombra, cómo integrarlas, tus dones, tus desafíos. Tu carta natal de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación, literalmente. Y una videolectura en un video como este. Algo que puedes ver varias veces y te va a ayudar en tu camino. Lo he hecho con cientos de personas. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. O sea, queremos que las cosas cambien y no queremos invertir. Prefiero gastarme en unos zapatos, en ese vestido nuevo, ir a este lugar. Invierte en ti, en tu mente, conócete. Lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia que alcancemos. Si te interesa una consulta personal vía Skype y para tratar cualquier tema de tu interés. Aprender a hacer cartas natales mayas. Ofres concurso del Sol King básico vía internet con apoyo vía WhatsApp. O alguno de los productos en medicina maya para mejorar tu salud. Te recomiendo muchísimo que te desparasites para los mayas. De lo principal que pasaba para las enfermedades eran los parásitos. Todos tenemos parásitos. La gente cree que solamente es para países así como México. Como que le llaman tercer mundo, eso. Como que no. Y como la mayoría son asintomáticos, te comienzas a dar cuenta, por ejemplo, un problema de piel. Tiene que ver mucho con parásitos. Si te pones tus cremas y todos, no te va a funcionar. Si quieres más información, visita Factormaya.com Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro, respeto. Luz, paz, amor, salud, abundancia y sobre todo entendimiento en su camino en la que es. Hay un junacú, eva maya, emajó.